Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero tocar un tema bastante interesante y que he estado recibiendo como pregunta en muchos comentarios, ya que hay dos opiniones bastante distintas una de otra. Hay quienes dicen que la primera pasada por Starfield es solo eso, que lo que tenemos que tratar de hacer es apurarnos en completar todas las misiones principales y saltar cuanto antes al New Game Plus, que es donde sucede toda la verdadera magia en el juego. Pero hay otros que dicen que no, que lo que deberíamos hacer es subir todo en la primera pasada, esto incluye niveles, poderes, desbloqueables y hacer muchísimas misiones secundarias antes de estar pensando en pasar al New Game Plus. Bueno, yo les daré mi punto de vista y les diré por qué es que pienso así. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Starfield por acá en Loot Gaming. Primero decirles que las imágenes que van a ver en este video no son unas muy avanzadas en la historia del juego, así mantengo los spoilers al mínimo. También quisiera que por favor en los comentarios ustedes me cuenten qué les está pareciendo el juego, si ya están en el New Game Plus o no y cuál es su opinión al respecto. Para los que ya llevamos algunos días jugando, sabemos que las primeras 5, 6 o hasta 7 horas de Starfield pueden parecer algo lentas y que esto puede llevarnos a tomar algunas decisiones apresuradas y justamente por eso quiero hablarles de algunas razones por las que con este juego tenemos que tener un poco de paciencia. Es cierto que cada uno es totalmente libre de jugar a Starfield como mejor le parezca, es más, a pesar de lo que escuchen en este video o en cualquier otro, todos deberíamos jugar cualquier juego de la forma que más nos guste. Y a medida que salían las primeras reviews del juego, empezó a crecer un rumor que lo mejor era apurarse durante la primera pasada del juego y llegar al New Game Plus lo antes posible. Pero claro, eso involucraba ignorar muchísimo contenido del juego. Sabemos que los juegos de Bethesda, si brillan por algo es justamente por ese contenido adicional que muchas veces parece infinito. Entonces todos esos rumores que poco a poco dejaron de serlo para convertirse en algo que se decía muy abiertamente, no terminaban de cerrarme, algo no me terminaba de cuadrar. Y al pasar los primeros días, empezaron a manifestarse cada vez más diciendo todo lo contrario, que tal vez no era necesario pasarse la historia tan rápido, que valía la pena concentrarse durante nuestra primera pasada en la mayor parte de misiones secundarias posibles, etc. Y les voy adelantando que esto último es exactamente lo que hice yo, y creo por eso que esta es la manera de encarar el juego y ahora entro a detallarlas por qué. Recordemos que Starfield podríamos denominarlo un sandbox de mundo abierto, donde la interacción del jugador es crucial para prácticamente todo, y esto incluye ir descubriendo el lore, y estas interacciones no están circunscritas únicamente a las misiones principales. Es más, yo diría que probablemente el 40% o hasta el 50% de las cosas que podemos ir averiguando y desmenuzando están ocultas detrás de misiones secundarias que no descubriremos o a las que no vamos a llegar nunca si solo nos dedicamos a apurarnos a pasar al New Game Plus. Este lore que vamos descubriendo a su vez no solamente estará detrás de misiones, tanto secundarias como principales, sino que también estará detrás de las diferentes facciones. Entonces, con esto quiero decir que muchas cosas del universo de Starfield también las vamos a descubrir en el conflicto. Cada vez que avanzamos más y conocemos más sobre nuestros rivales, también conoceremos más sobre la historia. Y acá vuelvo a repetir que los que hayamos jugado anteriormente a juegos de Bethesda sabemos que los disfrutamos por el mundo abierto, por la infinidad de misiones, por el combate, pero sobre todas las cosas por la historia. Y esa historia parece como un ovillo de lana infinito que por más que jalemos nunca termina, y nuevamente, si nos apuramos en terminar la primera pasada, no estamos disfrutando justamente eso. Y creo que en todo esto está lo fundamental, ya que muchos podrían argumentar, pero todo eso puedes disfrutarlo también en el New Game Plus, ahí también puedes experimentarlo. Y sí, es cierto, pero definitivamente no es lo mismo tener ya la historia contada a medias y llenar los espacios en blanco, pero ya sabes más o menos cómo va a terminar la historia, que ir viviéndola en orden. Adicionalmente, como muchas de las misiones y de los conflictos en este juego necesitan resolverse por directa interacción de nuestro personaje, si nos apuramos nos parezca casi que inexistente. No habrá un clímax en la historia, por así decirlo, si lo comparamos al juego con una película. Entonces, cuando más interesante debería estarse poniendo la historia de Starfield, es justamente cuando pasamos al New Game Plus, y nunca llegamos a experimentar la real dimensión del juego. ¿Y por qué digo todo esto? Porque realmente el New Game Plus de Starfield no es que agregue mucho por hacer, es básicamente lo mismo. Entonces, ¿por qué apurarnos y decidir solo explorar en el New Game Plus? Desde los poderes o niveles, no hay nada que no impida subirlos o levelarlos desde nuestra primera pasada. Recordemos, como dije empezando, que Starfield es un sandbox, y por lo tanto tenemos toda la libertad del mundo de experimentar el juego a nuestro parecer. Y llegado un momento específico, después de haberle invertido 20, 30, 50 o incluso más horas al juego, decidir, bueno, quiero concluir de una vez la historia, ir y terminarla para darle un final, y con eso, conociendo mucho más, entrar a un New Game Plus donde tal vez ya hayan ciertas cosas que nos sorprendan, nuevas misiones que encontrar sin estarnos preocupando tanto en la historia, de la que ya hemos tenido mucho y más que suficiente. Bethesda ha catalogado a Starfield como un juego de simulación en el espacio, como un juego de mundo abierto en el espacio. Entonces, tomando esto en consideración, ya es sorprendente de por sí tratar de apurarse en llegar a un New Game Plus. La sola segmentación que el desarrollador le da involucra algo inmenso que no está destinado a terminarse en 20 horas. La idea del New Game Plus es justamente experimentar cosas nuevas, cosas que no habían en la pasada anterior, y poder encargarnos de esas cosas, ahora más poderosos y con mayores habilidades desbloqueadas. Pero ¿cómo saber si eso que estamos experimentando es nuevo si no lo exploramos antes? Creo entonces que no podríamos llamar a eso un New Game Plus, sino simplemente una nueva partida con la historia ya conocida pero solo a medias. Y es por todo esto que mi opinión es que no deberíamos apurarnos y terminar la historia de Starfield. Ojo, no hay nada, pero nada, que no podamos hacer en cuanto a la progresión de nuestro personaje en la primera pasada del juego. Es decir, no nos agrega nada nuevo en cuanto a la progresión de nuestro personaje en New Game Plus. Por lo que si alguien dice que es mejor apurarse a terminar la historia, eso es más una especie de consejo personal, algo que le pueda haber funcionado a muchos, pero no necesariamente te funcionará a ti. Por lo que mi consejo es, no juegues Starfield apurado. Disfrútalo por lo que es con sus defectos y con sus virtudes, pero trata de involucrarte en la historia, ya que definitivamente si algo sabe hacer muy bien Bethesda, es justamente eso, contarnos historias atrapantes que parecen nunca terminar y que siempre tienen un giro de tuerca totalmente inesperado y suceden en el momento menos esperado de todos. Para terminar, vuelvo a repetir, cada uno debe jugar a lo que sea como más le guste. Y bajo ningún punto de vista quiero imponer alguna idea ni mucho menos, simplemente quiero recomendar la manera que a mí me ha servido para sacarle el máximo provecho posible a un juego que desde su tamaño no creo que esté diseñado para jugarlo apurado. Por el contrario, se van a sorprender con todo el contenido oculto detrás de una simple interacción con un NPC que podría parecer poco importante. Detrás de todos esos detalles está a mi gusto la verdadera experiencia en Starfit. Gente, si el video les gustó, por favor denle al pulgar arriba, además suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.